Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues en el vídeo de hoy os voy a hablar de por qué seguir llevando prótesis capilar en el confinamiento. Antes de nada quería pedir disculpas por tardar tanto en subir vídeo, igual no lo sabéis, pero yo soy sanitario y por el tema del COVID he tenido un pico bastante elevado de curro, por lo que me ha sido un poco difícil seguir con la continuidad de vídeos que tenía antes. Pero bueno, ahora más o menos estará pasando un poquito más estable y ya parece que puedo intentar seguir con la continuidad o al menos no tardar tanto. Y nada, y aquí estamos. Como he dicho, os quería hablar hoy de por qué seguir llevando la prótesis capilar en el confinamiento. Bueno, como a muchos les pasará, como a mí, que no teletrabajan ni están en casa, es decir, que aún continúan con su vida más o menos normal y salen a trabajar, aunque sea lo único que hagamos, ir a trabajar, volver a casa y como mucho ir a hacer la compra. Nuestra vida en sí no ha cambiado mucho. Entonces yo, en mi caso, sigo llevando la prótesis capilar por trabajo, por autoestima, por seguridad, ya no solo por salir a trabajar, también porque hago videollamadas, salgo a hacer la compra... Y en sí, continúo con la prótesis como si no estuviera en confinamiento. Porque, como he dicho, en mi caso la cosa no ha cambiado mucho, excepto por lo de no poder salir a hacer lo que quiera. Simplemente es algo para lo básico, trabajar, hacer la compra y poco más. Pero para los que sí que teletrabajáis o estáis simplemente en casa porque ni teletrabajáis ni vais a trabajar, pues, ¿por qué tenéis que llevar la prótesis? Muy sencillo, videollamadas, porque realizáis pedidos por internet y tenéis que recibir al mensajero, porque bajáis a sacar al perro, porque vais a hacer la compra... Por estos temas en los que tenéis que tener contacto quizás con la humanidad, ¿no? Por así decirlo. Pero sí que es verdad que a lo mejor os apetece relajaros un poco con el tema de la prótesis y demás y para esto os puedo enseñar algún truquillo o alguna forma de poneros y quitaros la prótesis en 30 segundos. ¿Esto qué supone? Pues que podáis estar en casa sin la prótesis. Así el cuero cabelludo descansa, alargamos un poco la vida media de la prótesis, porque al no estar haciendo mantenimientos semanales y estando productos y tal, igual se alarga la vida media de la prótesis. Pero esto no os lo voy a explicar en este vídeo. Esto va a ser otro vídeo en el que os explicaré cómo hacerlo, ¿vale? El de hoy era simplemente para pediros disculpas, volver un poco a vosotros, ver qué tal estáis llevando el confinamiento. Me gustaría que me escribierais en los comentarios cómo lo estáis llevando, qué preguntas se os ocurren en estos momentos o qué veis necesario en estos momentos. Yo os lo intentaré responder en la mayor brevedad posible. Y lo dicho, espero que estéis llevando bien el confinamiento. No os volváis locos, por favor. Un día más es un día menos. Y deciros que os suscribáis al canal. Como os he dicho, exponedme vuestras dudas, si tenéis preguntas, lo que se os ocurra, escribidmelo en los comentarios, ¿vale? Suscribidos al canal. Y nada, si os interesa saber cómo poneros y quitaros la prótesis en 30 segundos, porque a lo mejor estáis sin ella en casa y habéis hecho un pedido por internet y ha llegado el mensajero y lo queréis recibir con la prótesis, pues nada, rápido y tal. O si queréis ir a hacer la compra, os la ponéis rápido y luego os la volvéis a quitar. Así que para esto, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nada, mucha fuerza.